Hola protones, ha llegado la hora, muchos de ustedes me lo han pedido y ahora sí que sí. En este vídeo vamos a volver a hablar de subestaciones y aparamenta eléctrica, más concretamente de transformadores de medida y protección. Vamos, los trafos de corriente y tensión de toda la vida. ¿Sabes lo que es un transformador de medida y protección? ¿Sabías también que se les llaman transformadores de instrumentos? ¿Conoces qué tipos hay y para qué sirven? ¿O cómo poder identificarlos? En este vídeo trataré de solucionar todas estas dudas y también nos adentraremos en el mundo de los transformadores de instrumentos y sus aplicaciones. Para descubrir todo esto y mucho más, sígueme la corriente. Este es el primero de dos vídeos dedicados a los transformadores de corriente y transformadores de tensión. Aquí te enseñaré a identificarlos y también cómo funcionan. Y en el próximo vídeo aprenderás a dimensionarlos, a hacer los calculillos que hacen falta para saber qué transformador de instrumentos seleccionar. Así que estate atento. En cuanto esté publicado lo enlazaré por aquí arriba y también en la descripción. Ahora, les advierto, se nos ha ido la olla con estos vídeos. ¿Recuerdas la serie de electromagnetismo y de trifásica? ¿Recuerdas la traya que vimos en el canal con ellas? Pues con estos vídeos volvemos a la carga con un nivelazo técnico a la altura. Así que sean pacientes y estén bien, bien, bien atentos. De aquí saldrán siendo expertos en transformadores de medida y protección. Si estudias ingeniería eléctrica o trabajas como ingeniero eléctrico, estos vídeos son para ti. No me cabe duda. Con seguridad, muchos de ustedes se han cruzado en algún momento de sus estudios o de su vida laboral con los transformadores de corriente y transformadores de tensión. El cálculo y dimensionamiento de estos equipos es clave para que los sistemas de potencia sean seguros y fiables. Pero también son una herramienta esencial para la medición de las potencias generadas y consumidas en los distintos puntos de la red. Y esto, a su vez, es la base para la tarificación de la energía eléctrica. Vamos, para saber cuánto cobran a los consumidores y cuánto ganan los generadores. Los transformadores de corriente y de tensión son los dos grandes tipos de transformadores de medida que existen. El término transformador de medida parece bastante intuitivo. Son transformadores empleados para medir magnitudes eléctricas, tensión y corriente. Un poco menos intuitivo parece el otro término con el que se les llama transformador de instrumento. Se denominan así porque son los encargados de dar las magnitudes adaptadas a los instrumentos de medida o protección, a los relés, a los contadores, a los analizadores de redes, etc. Los transformadores de corriente o de intensidad proporcionan una corriente eléctrica proporcional a la corriente que se quiere medir, la corriente del primario. Los transformadores de tensión o de potencial proporcionan en su devanado secundario una tensión o potencial eléctrico proporcional a la de su devanado primario, que es la que se quiere medir. Lo que hacen ambos es básicamente adaptar la lectura de la magnitud a un valor proporcional, pero mucho más pequeño. De forma que los instrumentos de medida o protección no se frían con corrientes de trabajo inmensas, sino que reciban una señal que, multiplicada internamente por un número, por un valor x, se pueda traducir a la magnitud real que se quiere medir. Profundicemos un poquito más en este punto, porque es la clave que justifica la existencia de los transformadores de medida y de protección. Habitualmente, las magnitudes que se desean medir tienen valores muy elevados. Imaginemos una subestación de 400 kilovoltios, por ejemplo, un nudo de la red de transporte con enormes potencias transportadas y, por tanto, elevadas corrientes. Un instrumento que tuviera que medir en ese punto la intensidad transportada por una línea debería tener un nivel de aislamiento adecuado para ese nivel de tensión, y además tendría que soportar el cortocircuito que puede, eventualmente, pasar por sus terminales. Y esto, claro, sería un equipo muy costoso y muy difícil de estandarizar. Los transformadores de instrumentos sirven para solventar ese problema, ya que constituyen en sí mismo un aislamiento galvánico que permite que el aparato de medida sea un instrumento de baja tensión que trabaje con corrientes reducidas. Además, los transformadores de instrumentos se fabrican con valores secundarios normalizados, lo que permite estandarizar el instrumento de medida y no tener que diseñarlos de forma particularizada para cada proyecto. Antes de explicar cómo funcionan y cómo se clasifican, me gustaría hacer un paréntesis. En tu vida profesional, seguramente tendrás que hacer referencia a los mismos en inglés. Y en este caso es fácil porque el término técnico es la traducción literal del español, pero conviene que lo sepas. Se denominan instrument transformer, que son los transformadores de instrumento, y también, aunque menos frecuentemente, measurement transformer, que sería de transformador de medida. Por otro lado, los transformadores de corriente son current transformers, que es habitual también encontrarlos por su contracción CT, y también los transformadores de tensión se denominarán voltage transformers o potential transformers, y se suele emplear la contracción VT. Ahora bien, desde un punto de vista más práctico, ¿qué normas internacionales existen para los transformadores de instrumento? Por parte del Comité Electro-Técnico Internacional, IEC, contamos con el estándar IEC 61.869, que anula y sustituye al estándar 60.044, y se compone de 10 partes. De estas 10, para el alcance de este vídeo, resaltaremos las 5 primeras. Requisitos generales para transformadores de instrumento, requisitos adicionales para transformadores de corriente, requisitos adicionales para transformadores de tensión inductivos, requisitos adicionales para transformadores combinados, requisitos adicionales para transformadores de tensión capacitivos, y condensadores de acoplamiento y divisores capacitivos. Todas estas normas, a su vez, han sido adaptadas a normas europeas, EN, y para el caso de España, a normas españolas, UNE. Al otro lado del charco, la norma de fabricación es la IECubo ANSI C57.13-2016, Standard Requirements for Instruments Transformers. Como cualquiera de ustedes puede ver, si navegan por estas normas, la forma de especificar los transformadores de corriente es totalmente diferente según el estándar escogido. En este vídeo vamos a centrarnos en la definición según la IEC. No obstante, te dejo en la descripción del vídeo, como siempre, varios enlaces de interés a distintas normas y a distintas referencias. Uno de ellos corresponde a un cuaderno de formación publicado por Arteche, que incluye una tabla de equivalencia aproximada entre los transformadores especificados según IEC, que es lo que vamos a ver aquí, y los transformadores especificados según IECubo ANSI. Dicho esto, ahora sí, entremos en harina. ¿Qué son los transformadores de intensidad? Pues son un tipo especial de transformador monofásico que está concretamente diseñado para reproducir, en condiciones normales de uso, una corriente proporcional a la corriente del primario en el devanado secundario. Se diseñan para que la corriente secundaria esté desfasada respecto a la primaria en un ángulo próximo a cero. Vamos, que el desfase sea despreciable. Así que esos son los dos elementos clave. Vamos a reproducir una corriente proporcional a la del primario y al mismo tiempo apenas sin desfase. Se conectan en serie con el sistema que se desea medir y conectan con las bobinas amperimétricas del equipo de medida, las cuales tienen una impedancia de entrada muy baja, lo que garantiza que los transformadores de corriente trabajen prácticamente en cortocircuito. Para poder identificarlos en una subestación, es esencial recordar que se conectan en serie con el sistema a medir. Normalmente su aspecto es parecido al que vemos en esta imagen, una columna de aislador que sostiene a un equipo de dimensiones reducidas en la parte superior, al que le entra el conductor de línea y sale por su lado opuesto. Se componen, como cualquier transformador, de un arrollamiento primario, un núcleo magnético o varios, y un arrollamiento secundario o varios. Por el primario circula la corriente que se desea medir y recorre las espiras del primario creando una fuerza magnetomotriz en el núcleo. El flujo magnético crea una fuerza electromotriz en las espiras del secundario. Si se conecta una carga a dicho devanado, circulará una corriente IS proporcional a la corriente del primario, y esta es la corriente del secundario. La fuerza magnetomotriz del primario de un transformador de intensidad está contrarrestada por la fuerza magnetomotriz inducida por el devanado secundario. Si por algún motivo el secundario fuera un circuito abierto, toda la fuerza magnetomotriz del primario se convertiría en fuerza magnetomotriz de excitación, produciendo unas tensiones altísimas en el secundario, que podrían deteriorar el aislamiento del equipo y constituir un riesgo para los operarios. Una buena práctica del ingeniero eléctrico consiste en especificar, siempre, bornas o terminales cortocircuitables para transformadores de corriente. Estas, cuando alguno de sus cables se desconecta, cortocircuitan los terminales S1 y S2, evitando así el problema del que hablábamos. Se caracterizan por su relación de transformación, KN, cuya expresión es muy sencillita, como vemos en pantalla. Aunque es más frecuente definirlos por su relación de transformación de corriente, que tiene un aspecto similar a este, por ejemplo, 400 partido por 5 amperios, que es equivalente a decir que cuando circulan 400 amperios por el devanado primario, en el secundario se induce una corriente de 5 amperios. Un transformador de corriente ideal tendría una característica de transformación lineal, o lo que es lo mismo, transformaría proporcionalmente la corriente primaria, tuviera ésta el valor que sea. Nunca satura, de ninguna manera, porque es ideal. Representemos en pantalla la tensión frente a la corriente para un transformador cualquiera. Como hemos mencionado, si el transformador fuese ideal, veríamos que la característica se corresponde con esta región lineal. Pero los equipos ideales no existen, y el núcleo magnético, en la realidad, termina por saturarse. Esto se refleja en la tensión de codo, la cual se define como la tensión inducida, a partir de la cual un incremento del 50% de la corriente de magnetización solo produce un aumento del 10% en la tensión inducida. La zona en la que se deben usar los transformadores de corriente es, por tanto, la zona central o región lineal, ya que la conversión de corriente siempre debe ser proporcional. La tensión de codo para un transformador de corriente para protección puede calcularse según la ecuación que vemos en pantalla, donde Kx es el factor límite de precisión, Rst, la resistencia interna del devanado secundario del transformador, Rb, la resistencia de la carga conectada al mismo, y Sn, la corriente nominal asignada al secundario, 1 amperio o 5 amperios normalmente. La tensión de codo es un parámetro esencial para entender la diferenciación entre transformadores de corriente para medida y para protección. Por un lado, los transformadores para medida se conectan a dispositivos cuya misión es medir la corriente con fines informativos, un analizador de redes, por ejemplo, o también con fines de tarificación, lo que sería un contador. Estos dispositivos deben medir la corriente eléctrica que se consume en condiciones normales de funcionamiento, y además con mucha precisión, para las corrientes primarias en el rango de la corriente nominal de funcionamiento. Sin embargo, si se produce un cortocircuito en el primario debido a una falla, sucede que la corriente a medir es altísima. Un fallo de este tipo no es necesario tarificarlo, y además podría dañar el equipo de medida. Por ese motivo, nos interesa que el núcleo de los transformadores de medida sature con corrientes que estén por encima de las de funcionamiento normal, y así no dañaremos los equipos de medida. Para esas corrientes altísimas estarán los trafos de protección. Por otra parte, los transformadores de protección se conectan típicamente a relés de protección, y su misión es detectar con precisión las posibles fallas que haya en el sistema, para así disparar las protecciones necesarias y despejar el cortocircuito. Para cumplir con esta misión, no se necesita una precisión tan fina, tan fina, tan fina, como en el caso del rango normal de funcionamiento, que queríamos medir o tarificar. Pero es imprescindible que el transformador no sature, cuando circule por el primario, la mayor corriente del cortocircuito que pueda darse en esa instalación. Vamos, que este tipo de transformación debe responder bien, 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 bien a la chispa gorda. No es necesario que tengamos mucha precisión, pero debemos poder tolerar esas grandes cantidades de corriente, que son las corrientes producidas por un cortocircuito, al fin y al cabo. En último lugar, existe un tercer tipo de transformadores, que en realidad son un tipo concreto de transformador de protección. Se trata de los transformadores para transitorios, los cuales tienen una respuesta optimizada en los transitorios de corriente que se dan ante la aparición de un cortocircuito. Se emplean, en casos especiales, para algunas funciones de protección que necesitan mucha precisión durante esos primeros instantes. De forma análoga a los transformadores de intensidad, los de tensión son un tipo especial de transformador monofásico, especialmente diseñado para que su secundario reproduzca una lectura proporcional a la tensión del primario. Es lo mismo que ocurría con los transformadores de intensidad. Vamos a reproducir una tensión proporcional y también el desfase va a ser próximo a cero. Se conectan en paralelo con el sistema que se desea medir, habitualmente con una conexión estrella a estrella, como es el caso que vemos en pantalla. Se conectan con las bobinas voltimétricas del equipo de medida, las cuales tienen una impedancia de entrada muy alta, lo que garantiza que los transformadores de tensión trabajen prácticamente en vacío, con muy baja corriente de secundario. Hay dos tipos de transformadores de tensión a nivel constructivo, los inductivos y los capacitivos. Los inductivos son los que acabamos de introducir justo ahora. Los capacitivos, por otra parte, son simplemente un transformador inductivo midiendo en un divisor de tensión construido a base de condensadores. Además, incluyen una reactancia inductiva para compensar la potencia reactiva generada por los condensadores. Por otra parte, los transformadores de tensión capacitivos se desarrollaron por el elevado coste que tenía construir transformadores de tensión inductivos para aplicaciones de alta tensión. Sin embargo, tienen una peor respuesta en régimen transitorio que sus hermanos inductivos. Por eso, se desaconsejan para funciones de protección con respuesta en los primeros instantes de un cortocircuito, que es donde está ese régimen transitorio. Estos transformadores de tensión capacitivos también pueden estar equipados con accesorios de onda portadora para la aplicación de onda portadora en línea. Pero eso ya se nos sale completamente de lo que es humanamente posible contar en un único vídeo. Así que esos dispositivos los vamos a dejar para más adelante. Para poder identificar estos equipos en una subestación, es importante recordar que se conectan en paralelo al sistema a medir. Visualmente, los transformadores de tensión inductivos son muy parecidos a los de corriente, pero a ellos solo llega un conductor del sistema. Por otro lado, los transformadores de tensión capacitivos son algo más difíciles de identificar. Se trata de equipos con mayores dimensiones que cuentan con dos o más cuerpos de aisladores en columna, que se corresponden con los condensadores que comentamos antes en el esquema. Y visualmente, al igual que en el caso de los inductivos, únicamente les llega una conexión del sistema de alta tensión. Por cierto, muy importante, no confundan a estos equipos con los interruptores, que tienen una forma similar, pero a ellos llegan dos conductores del sistema de alta tensión, porque se conectan en serie. Ahora que ya sabes identificarlos y que ya distingues bien entre los trafos de corriente y los trafos de tensión, recordemos que los transformadores de instrumento pueden ser de medida o de protección. Esto lo vimos muy claro en los trafos de corriente, pero para tensión está un poco más difusa la diferencia en estos trafos de tensión. De acuerdo con la norma IS, todos los transformadores de tensión inductivos fabricados deben ser aptos para medida y por tanto cumplir determinadas cláusulas de dicho estándar. Adicionalmente, algunos de ellos pueden ser aptos para protección. Los transformadores destinados a medida y protección deben cumplir todas las cláusulas de la normativa IS. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, pero si te ha gustado, sigue atento. En el próximo vídeo definiremos las clases de precisión de los transformadores, así como muchas otras características interesantes. Además, desde un punto de vista práctico, profundizaremos en los cálculos necesarios para seleccionar transformadores de instrumento para cada aplicación, ya sean de corriente o de tensión. Con estos dos vídeos vas a poder seleccionar los transformadores de medida o protección que necesites para tu instalación. Espero que te haya resultado útil e interesante este vídeo y sin duda que contribuya a tu formación como ingeniero eléctrico y al ejercicio de tu profesión si ya estás en esa fase. En este tipo de vídeos prácticos intentamos plasmar lo que se ve en nuestro trabajo para poder darte guías completas, prácticas y visuales que te sean de utilidad. Por favor, no te olvides de compartir este vídeo con tus compañeros y colegas de profesión y también en redes sociales si crees que le va a llegar a alguien que se dedique a esto o esté estudiando este tipo de disciplinas. Sígueme la corriente es un lugar de referencia para ingenieros eléctricos y de la energía, así como otras ramas afines a nuestra disciplina. Desde aquí damos la bienvenida a todos los interesados en el mundo de las chispas. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para enterarte de los próximos vídeos del canal. También si dejas tu like vas a ayudar a que nuestros vídeos lleguen a más gente y todo este esfuerzo por crearlos tenga su recompensa. Seguiremos viéndonos por aquí. Sígueme la corriente.